¡Silencio! 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 ¡Aquí está la cuerda, señores! ¡No la jales al centro! ¡No la jales al centro! ¡Es que la vamos más grande, güey! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Adéjame! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eeeeh! 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 ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sícaste! ¡No! ¡Muyo! ¡No hay resistencia! ¡Sapaneco! ¡Ahhh! ¡Se unwanted! ¡Se reduce! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos...! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Acapulsa! 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 ¡Ganadores en la Copa de Tolvador! ¡Buster y el Piratito Junior! La Copa se queda aquí en Acapulco Ahí están nuestros ganadores de la Copa de Tolvador y hoy se queda en Acapulco a Ciudadito Junior y Maxxer En este momento la máxima autoridad de Juero Noriega hace entrega de esta Copa a Ciudadito Junior y Maxxer quienes son los ganadores de este cuadracular de parejas ¡Pero qué malo papá! ¡A mí a mí a mí a mí a mí!